Escucha esto Esa libertad me está interesada No quedes calor porque te desvistes Luego se llenar como corazón y alma a la cadera Quiero que luce para el favor de la bestia de vida Cuando dices sí, cuando caes en cielo A la eternidad de abrir un viento Donde ese ritual de la soledad dice chistería Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Con mis mañanas Como un gato revolcado Hoy es la ocasión de decir Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores Y me da la gana de deshacer la cama de mis temores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!